Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, soy Maca, aquí jugando Skyrim En el episodio anterior Y vamos a hablar con Alguien Porque no sé qué pedo Porque una bolota flota Y nadie sabe por qué The charge level of staff is based on the corresponding skills of the mage Ahí vamos Ah no, ya hablé Ya hablé con alguien que no quería que oyera el elfo El elfo maldito Que tiene hepatitis O algo así, porque tiene los ojos bien amarillos Tú estás peor, amigo Ya lo sé Ah, tú me vas a decir Dónde está Augur, tengo que encontrar a ese tal Augur No, tú dime, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Gracias por nada Sabos, como siempre Hola Pensé que ese libro tenía esa misión Bueno, el caso es que tenemos que ir a buscar ¿Dónde estás, Augur? ¿Dónde estás, Augur? Ok, bueno Creo que Tenemos, Lidia, ¿qué? Arcanium Vinci calorón Jijo Son las 9.20 de la mañana Así es Lo primero que hago en el día es jugar videojuegos Te espabila bastante bien, ¿eh? Lo recomiendo Si tienes la oportunidad, claro No todo el mundo No todo el mundo Hola, señor Don viejito Que necesita ortodoncia A pesar de sus años Claro que no Yo les doy vuelta a las páginas con cuidado Ya sé, te lo acabo de dar Como chingo, ¿eh? Ok, bueno Ahí nos vemos, gracias ¿Por qué tienes un puto chingado? Siento que estoy atorado por eso Oye Ah, pensé que eran Skrulls No son más que ¿Qué es esto? Alduin is real A ver, algo aquí que me dé conocimiento de alguna especie Fall from glory Nope Ya he hecho esto muchas veces antes, creo ¿Quién dice eso? Ah, tú Bueno, vamos a... Porque tenemos que encontrar ese augur No, no tienes nueva conversación Gracias Bye Entonces Steal from bookcase ¿Están todos los libros de Skyrim en esta biblioteca? Bueno, menos los que estoy encontrando Porque no estaban, claro ¿Tú me dices? Nope Ah, estúpida ñoña No me importa Pero te voy a preguntar de cualquier manera Para que no me vuelva a salir En blanco esa La opción para Para tener esa conversación Que no quiero tener, por cierto ¿Qué sabes de Arcano? Que no confíe en él Bueno Esto es útil Le gusta, le gusta Se besan ¿Cómo es? Ya no me acuerdo ¿Cómo es esa burla que... Ok Necesito... Necesito... Todo es afuera ¿Estás cantando? ¿Eres tú, Lidia? A ver Este es mi oído bueno Eh, shh Déjame oír a Lidia cantando ¿Eras tú, Lidia? ¿Alguien sabe si era Lidia o no? ¿Qué tienes en la cara, Lidia? Es como una sombra extraña Bueno, vámonos The School of Destruction Focuses on the Mastery of Fire Frost and Shock Bla, 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 bla Ahora lo que vamos a hacer es Ah, aquí hay alguien Vamos a ver El augur de Duna Lube de Duda Eso Dice que aquí está Qué cerca, qué bien No tenemos que viajar ni nada, Lidia Dije viajar con vela vial Muy feo, soy yo Con vela vial de vale verga la vida Que no es con vela vial Nada de eso es con vela vial Así gente buena Dime Sí Hablas como Obi-Wan Cuando le preguntan por ¿Por quién? Por Obi-Wan Kenobi De hecho Cuando a Ben Kenobi Le pregunta a Luke Ella no puse atención Valió verga Cuando a Sky Cuando Luke Skywalker Le pregunta a Ben Kenobi El tío Ben Kenobi El ermitaño ¿Por Obi-Wan Kenobi? Por Obi-Wan de hecho Sin el Kenobi Eso hubiera sido muy explícito Muy autoexplicativo No lo hubiera tenido que preguntar Hubiera dicho Quizás sea pariente Bueno, probablemente sí ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está el colegio? Oh ¿Y cómo se llega ahí? Oye ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? The colegio Es que Tienen tiempo Para encargar Ah ¿Ah? ¿Qué? Ok Está diciendo como Usar las guardias No, 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 ya me dijiste, ya me dijiste Dame el siguiente estúpido Diálogo, gracias Qué raro Que a alguien se le pierda algo en esta escuela Alembic My, Alembic ¿Qué es Alembic? Sí, ¿qué es eso? Sí, ¿pero qué es? No me va a decir, what the fuck Bueno, ok Gracias, me voy a llevar estas, no te creas Sería perseguido por el resto de mis días Porque todavía no me tienen confianza Y sería robo Quedé como A ver Espera, espera, espera A lo mejor tú tienes ¿Por qué es esto importante a ti? Ah, ah No, no Pero no importa lo que malo me hubieran tratado, me han tratado, me han todavía mi familia No, no, no Solo hablo con él Vete a ver si lo puedes convencer a mi emirate Sentir ¿Tú eres Sentir? Espera, tengo que ir a buscar algo importante Es para ir a seguir No, no, no Ok, ya, 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 ya What is it? Uh, uh Ah, ah Ok, a la verga, a la verga. ¿Qué me hiciste, oye? Me quiero ver a mí mismo. Ah, no puedo. Fuck. ¿Es esto permane... No sé por qué no te creo. No, creo que vuelva a hacer esto contigo. Gracias. Efectos activos. Belinas, practice spell. Everything is green. Por 11 minutos. Gracias. Pero yo no estoy verde. Bueno, todo se ve verde. Pero yo no estoy particularmente verde. Lo notaría. Creo, no sé. El caso es que... Abajo de la escuela... ¿Cómo llego abajo de la escuela? De cualquier manera. Oye, aquí hay más lugares. Pero no sé cómo llegar a la parte de abajo. ¿Tú eres enter? Hola. ¿Puedo hacer negocio? No, no sé. No sé. Tú tienes algo. No sé. Qué precioso. mmmm 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 Y si te pago Te quiero pagar Por el Para que terminen sus pendejadas Que la verga Robo y asalto Matar otros colegas Si quiero ver que traes En tier No trae, ah si Trae cosas Ah esta chido, es bueno saberlo Tiene, oh tiene Wow Son caros Pero wow, frostbite Pero creo que ya me los de todos estos Sparks, frostbite No, si hay unos que no tengo Bueno, vamonos Lidia Chale Bueno por lo menos ya se a donde tengo que ir No se como voy a llegar al sótano De esta escuela Pero ya se que tengo que ir Así que no es tan malo Cuídense mucho, nos vemos el próximo ¿Dónde está Lidia? Lidia, hola Los veo en el próximo, los quiero Bye No 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 Sano Más años que salen en el próximo Sí Y